Hola vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Literature Watchers Y algún día tendré que poner algo por ahí a lo que estoy señalando Hoy os traigo un booktag Bien, este booktag no sé cómo se llama en español, no sé si se ha traducido Yo lo vi en inglés hace unas semanas Y es el booktag, por traducirlo de una forma, de No soy un novato de booktube Así se va a quedar No soy una novata de booktube ¿Se nota? ¿Notáis algo? No, ¿verdad? Este es el tipo de booktag que suele hacer las personas que no llevan precisamente 5 días subiendo vídeos Pero no soy precisamente de los que tienen menos tiempo Pero sí también soy de esas booktubers, si se me puede llamar así Que sube pocos vídeos y tampoco muy cuidados Y realmente cuando le he estado dedicando tiempo al canal ha sido a partir del año pasado Porque tengo equipo, tiempo y espacio para hacerlo Y no sé, se me ocurrieran cosas y las hacía Vi este booktag en uno de los canales de booktube estadounidenses Me dio mucho la atención y vi las preguntas y fue Pero si tengo respuesta para todas, vamos a hacer un booktag Y vamos a ir contestando Creo que son unas 8 preguntas Bueno, la primera pregunta es ¿Cuántos años tiene tu canal? Mi canal, The Tartus Watchers, tanto como blog como canal Tienen, bueno, acaban de cumplir 4 años el mes pasado O sea, es un recién nacido El canal lo hicimos para complementar al blog Porque al principio nos parecía que era lo suyo Que había que subir un vídeo con los libros nuevos que nos llegaban Otro con los libros que leíamos durante un periodo de tiempo Además, por aquella época eso no tenía nombre de grabado Que sí que me gusta hacer vídeos, aunque cuesta bastante editarlos Pero como ya he encontrado con mi rutina Ya le tengo muy bien cogido el tranquillo Así que estoy muy a gusto subiendo vídeos ¿Cuáles son los vídeos que más te gusta grabar? Me encanta grabar booktags Pero me cuesta mucho encontrar algunos que me gusten También me he aficionado a los unboxing Y sí, aficionarme a un tipo de vídeo Quiero decir, hacer dos, sumo tres al año Eso es mucho También recuerdo que me gustó mucho grabar Los de aquellos vídeos de reacción al tráiler Grabamos dos además Y me gustaron bastante esos vídeos He querido repetirlos muchas veces Pero al final nunca me pongo No sé por qué ¿Qué consejo le darías a alguien nuevo en booktags? La verdad es que sinceramente Las nuevas incorporaciones a este tipo de plataforma Que suben vídeos o que tienen blogs, etcétera Creo que tienen otros objetivos Y además tienen las cosas muy claras No creo que sea yo precisamente nadie Para decirles qué consejo deben seguir La verdad es que no, no me veo posición de aconsejar Lo que sí que tengo que mencionar es que Ya sea aquí, en Blogger o en cualquier plataforma Se disfrutan mucho más si te gustan los libros Y si te gustan los libros y disfrutarlos Y pasártelo bien con ellos Yo no soy una persona excesivamente expresiva Y aún así me encanta subir vídeos Y me encanta escribir Aunque a veces me ha puesto horrores Por tiempo, por esfuerzo, etcétera Me encanta ¿Alguna vez has tenido un imprevisto? ¿Imprevistos? No He tenido una vida en Booktube totalmente anodina Se le dio una aburrida ¿Cuál es su saga o libro favorito que hayas leído gracias a Booktube? A vos de pronto se me ocurre Amanecer Rojo Que recuerdo que lo conocí a través de Booktubers americanos, ingleses, etcétera Luego llegó aquí a España Con bastante poca diferencia de tiempo, la verdad Me llamó un montón de la atención por eso Porque fue una extinción del hype Pero sí que he descubierto muchos libros Muchísimos libros que me han llamado la atención He leído y seguramente no los habría Ni descubierto ni leído ni me hubiese interesado por ellos De no ser por los vídeos de Booktube ¿Cuál es tu aspecto favorito de Booktube? Mi aspecto favorito de Booktube o de lo que ha dado de si Booktube Son las portadas y las ediciones Soy una persona muy visual Mientras que el contenido de un libro puede tener sus matices Y puede apreciar de una forma o de otra También del momento en el que lo estás leyendo Para mí, la portada de un libro es la carta de presentación Es la primera impresión Es lo primero que tengo que valorar Creo que se ha estado haciendo muy buen trabajo Desde que YouTube ha empezado a dejar huella Han cambiado mucho las tendencias Y también se ha influenciado bastante Y eso también ha hecho que deje de haber portadas exclusivas O portadas distintas en cada país Hay países en los que indudablemente sí las cambian y punto Pero aquí se importan muchísimas portadas originales No está mal Pero la verdad es que de vez en cuando Se echa de menos una portada original española Que recomienda un novato Bueno, es que ahora mismo depende de cómo consideres a un novato novato O sea, yo he visto gente Creo que tiene menos de un año Y si se la puede considerar novata Ha subido más vídeos que yo en este tiempo O sea que, no sé Es muy difícil decir que es novato ya a estas alturas Creo que esto ha cambiado muchísimo Y taggear, taggear Bueno, no me gusta nada taggear Porque no soy una persona sociable O sea, soy una acosadora Pero no soy sociable Entonces, no sé Porque no he visto este tag hecho en español No he visto nada de esto Si lo hacéis, por favor Dejadme abajo un comentario Con un enlace al vídeo Para que vaya y le eche un vistazo Así que nada Os animo a hacerlo Os animo a que me contéis vosotros Vuestras curiosidades Y si subís vídeos Pues dejádmelo abajo Para que yo vaya a curiosear Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Que os haya parecido ameno Yo he pasado un buen rato Contándoos mi vida Hablando de viejas glorias En fin, eso es todo Dadle a like si os ha gustado el vídeo No olvidéis de suscribiros Y compartidlo Y nos vemos en el próximo